Saluda Munchito, a la cama, pobrecito No me está haciendo compañía Munchito porque está acojonado con los petardos, ¿a que sí bebé? Hace como un mes que lo hemos adoptado al Munchito y nada, estas navidades pues con los petardos y tal, no le da mucho miedo Mirad que bueno Venga Munchito que tengo que seguir grabando, vale, vete a tu camita, venga Bueno ahora estoy llena de pelos de Munchito, madre mía, llénalo lo siguiente Ay Munchi, es que suelta mucho pelo el Munchito, pelos volando por todo ahora No pasa nada Munchito, no pasa nada Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial, espero que hayáis pasado unas felices fiestas Una buena navidad y noche buena Yo sé que este momento está siendo muy difícil para muchas personas Mucha gente no ha podido pasarlo con su familia O están solos o lo están pasando mal por muchos motivos Y yo desde aquí os quería mandar un abrazo enorme y mucho mucho amor de verdad Y nada, en el vídeo de hoy os voy a compartir 5 tips de moda que son imprescindibles para mí Los uso siempre, no puedo vivir sin ellos Y bueno, de estos 5, 3 son truquillos, vale Y otros 2 son cosas que hago siempre, siempre, siempre Así que nada, lo único antes de empezar os recuerdo como siempre que os suscribáis al canal Si todavía no os habéis suscrito Y también os dejo por aquí mi Instagram, si os apetece seguirme por allí Ahí estoy activa todos los días Y ahora sí, empezamos Bueno, el primer tip del que os quiero hablar es el tip de la cinta de doble cara Yo no sé si conocéis este truco No es ninguna novedad, la verdad, porque es un truco viejo Pero yo por algún motivo no lo había utilizado hasta este año Que nada, vi un paquetito en Primor Lo compré allí, vale Es un paquete que creo que cuesta 2 euros con algo No sé ni dónde está porque lo uso tanto Que debe estar por ahí en cualquier lado Y ya casi ni me quedan Pero tengo esto de aquí, que también es un rollito de cinta de doble cara Que me compré en la tienda de Zenith Que es una tienda así como de ropa interior que hay aquí en España Yo no sé en qué otros países la hay Y bueno, venía como un set de cositas para el sujetador y tal Y como unas pezoneras Y también venía la cinta de doble cara, vale Esta no la he probado todavía Porque como os digo he estado utilizando el de Primor Que funciona súper súper bien Pega muy fuerte, a mí me encanta Pero bueno, también viene así Lo podéis encontrar en muchos formatos Y seguro que en un montón de sitios Y si no sabéis dónde comprar Pues siempre tenéis Amazon Shane, Aliexpress Que seguro que venden, vale Bueno, pues para qué uso yo esto Lo uso para un montón de cosas, de verdad Siento que me salva la vida en un montón de ocasiones Por ejemplo Si tengo una blusa Que cuando yo me muevo Pues se me baja el escote Pues pongo aquí un trocito de tinta Para que cuando yo me agache Cuando yo me mueva No se me vea todo, vale Por ejemplo En mi último vídeo de Youtube Llevaba yo un vestido marrón de Zara El cual se me abre todo el rato, vale Entonces yo para que no se abriera Le pegué un trocito de cinta de doble cara Y se quedó muy bien sujeto ahí La verdad es que me pude despreocupar del todo Del hecho de que se abría todo el rato el vestido Porque la cinta pega súper bien Al menos la de Primor como os dije Y súper bien Otra cosa para la cual utilizo la cinta de doble cara Es que yo tengo algunos pantalones Que los uso tanto con tacones Como con deportivas, vale Y a veces me quedan muy largos Cuando me pongo las deportivas Y van arrastrando por el suelo Entonces yo los doblo un poquito Por la parte de atrás Y le pongo un trocito de cinta de doble cara Para que no arrastren Por ejemplo Si tenéis una camisa Que se te abre un poco ¿Sabéis cuando te abotonas la camisa Y se queda así como un huequito? Pues ahí también puedes poner un trocito de cinta de doble cara Y de verdad encuentro que esta cinta la puedes usar para muchas cosas Siempre que me encuentro en un apurito así de alguna cosa Me acuerdo que la tengo y que la puedo utilizar De verdad ya no puedo vivir sin esto Para mí es un imprescindible ahora mismo Otro tip de moda que quería compartir Que realmente no es un tip Sino algo que yo hago siempre Y que para mí es imprescindible Y es hacer el bajo a los pantalones, vale Yo por ejemplo soy muy bajita Yo sé que muchas chicas necesitan Hacer un poquito el bajo de sus pantalones Otras no, vale Pero una cosa que yo no hago nunca Es doblar el bajo del pantalón ¿Sabéis? Cuando un pantalón me queda largo Pues empezar a doblar, doblar Hasta que quede la altura que yo quiero Eso yo por ejemplo no lo hago Porque eso para mí, en mi opinión No queda bien No queda estéticamente bonito No favorece realmente Porque hace que tus piernas parezcan más cortas Y no Yo siempre, siempre, siempre Hago el bajo a los pantalones Me tomo la molestia de comprarme un pantalón Y llevarlo inmediatamente a la costurera Para que me haga el bajo Siempre cuento con ese dinerillo De más del bajo de los pantalones Cuando me compro un pantalón A no ser que sea un pantalón Que ya viene con el bajo Como si fuera cortado a tijera Por ejemplo, yo tengo este pantalón de aquí de Zara Que me gusta mucho Es un pantalón white leg Que lo habréis visto alguna vez en mis vídeos Este pantalón venía ya con el bajo Cortado como a tijera, ¿vale? Pues este tipo de pantalón Yo no le voy a llevar a la costurera Y decirle Córtamelo con la tijera Pues para eso ya me lo corto yo misma Y yo misma los corto, ¿vale? Y luego, pues cuando los metes en la lavadora Se deshilachan solos Así que nada Simplemente cortarlo a la altura que tú quieres Y ya está Si lo que te queda largo es un legging O un pantalón de chándal Y no te merece la pena llevarlo a la costurera Pues para este tipo de prendas Tengo otros trucos Que os contaré en otro vídeo Así que dejadme saber Si os gustaría ver otro vídeo de este tipo Y os lo compartiré, ¿vale? Un minutito para un traguito de café Ok Bueno, uno de los trucos que más he utilizado Sin duda este año Es el truco de recogerte las tiras del sujetador Por detrás con una goma del pelo Bueno, os cuento que a mí no me gusta enseñar Las tiras del sujetador, ¿vale? Entonces Yo siempre busco alguna manera De que no se me vean O utilizo un sujetador que sea palabra de honor O otro tipo de sujetadores O algún truco tengo que utilizar Para que no se me vean las tiras del sujetador Así que este es el que más he utilizado Se han llevado mucho las camisetas Que son tipo nadador O no tienen por qué ser tipo nadador Sino que son como más estrechitas Tanto en la parte de detrás Como en la parte de delante Y entonces yo he utilizado mucho este truco También hay unas cositas Unos plastiquitos Que se venden en Primor Y en otras tiendas Para tú recoger las tiras del sujetador Pero la verdad es que con la goma del pelo Me resulta muy práctico Es como que las tengo ahí a mano Y no se tarda nada Funciona súper bien Así que yo la verdad No he utilizado nunca los plastiquillos estos Y yo utilizo la goma del pelo, ¿vale? Bueno, tú coges una gomita del pelo Yo tengo esta de aquí Que es un paquetito de varias gomas del pelo En tonos nude Son varios tonos de marroncito Creo que las compré en Primark Pero ahora no estoy segura Si las compré en Primark o en H&M Pero bueno Así que nada Con la gomita esta del pelo Recoges las tiras del sujetador por detrás Y así evitas que se te vean Y para mí queda mucho mejor De verdad que mi opinión Hace toda la diferencia Llevar las tiras por fuera Que no se vean, ¿vale? Así que bueno Os dejo este truquito Os lo digo Que es de los que más he utilizado En todo el año Bueno, otra cosa que os quiero compartir No es que sea un tip de moda Sino algo que para mí es imprescindible Y que también hace toda la diferencia En tus outfits Y en tu forma de vestir Y es Planchar la ropa Ya lo sé Es planchar la ropa Todo el mundo sabe Que hay que planchar la ropa Pero en realidad No es tan obvio Porque a mucha gente No le gusta planchar la ropa Y entonces no la plancha Y va con la camiseta arrugada O con la camisa arrugada Y para mí hay una diferencia enorme Entre ir con la ropa planchada O sin planchar No penséis que yo soy una señora Que estoy toda la tarde Ahí planchando una pila de ropa No A mí no me gusta planchar tampoco Yo me plancho la ropa Cuando me la voy a poner La dejo preparada el día antes O lo que sea El Carlitos obviamente Se plancha su ropa Y supongo que a él tampoco Le gusta planchar Porque ninguno de los dos Estamos ahí planchando mucho Sino que planchamos así rapidito Para ponernos la ropa Y que no esté arrugada Y ya está Son cinco minutitos De tu vida Que pierdes Para cambiar completamente Tu look Vale No cuesta nada Así que yo Os súper recomiendo Que planchéis vuestra ropa Antes de ponerosla Y el último truco De este vídeo Que no es ni un truco Es un trucazo Es un tip Que me encanta Es el tip del año 2021 Y es el tip De recogerse las mangas Del blazer Con una goma del pelo Siempre que utilizo un blazer Utilizo este truco Desde que lo conozco No puedo vivir ya Sin este truco Además es que yo tengo Los brazos súper cortos De ser muy bajita ¿Vale? Y todas las mangas De los blazers Me quedan enormes Y para no estar doblando La manga Cinco dobleces Que me queda Que un bulto No Truquito De la goma del pelo Con los blazers Es increíble Así que nada Simplemente tienes que coger Una goma del pelo Colocarla a la altura Que tú quieres Remangarte el blazer Y lo vas recogiendo Es muy muy fácil Os lo recomiendo muchísimo Si os gusta usar blazer Tenéis que probar este truco Así que nada Esto ha sido todo Con el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Dejadme en los comentarios Cuál ha sido vuestro tip favorito Y no olvidéis Suscribiros al canal Y dejadme un like Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Muchos besitos a todos Mua 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 Mua